Por cada caco jerarca hay un millón de aprendices Ya no se roban los bancos, se saquean los países Una maniobra confusa que comenzó con el jefe Autoriza con su ejemplo y la pirámide crece Saqueos están robándonos, lo veo y no lo creo Saqueos están forreándonos y no son extranjeros Son bien de por aquí, los conocemos Saludan y sonríen desde un gran cartel Desaparecen millones desde la cúpula oscura Llueven explicaciones sobre la masa que suda Y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar ¿Cómo se puede ser rico sin tener que trabajar? Este robó un poquito, este lo descubrió Este le quiso dar, este participó Y este pícaro, pícaro, pícaro se la llevó Saqueos están robándonos, lo veo y no lo creo Saqueos están forreándonos y no son extranjeros Son bien de por aquí, los conocemos Saludan y sonríen desde un gran cartel Saludan y sonríen desde un gran cartel Saludan y sonríen desde un gran cartel